Dicen que te vienen por ahí Aunque andes con otra de mano en la calle Tú piensas en mí Que te quedes grande como la bichota Ya no soy pa' ti Que tú me hiciste sufrir de tanto mentir Pero yo no soy así Ya quítate el disfraz Vé conmigo seguro que pierdas Ahora soy yo la que te manda a la mierda Ya no me usas más Buscarte otra que te entretenga Que pa' ti ahora soy prohibida Que tarde te vas a dar cuenta Y ahora hago lo que quieras todas solas Esta baby no se enamora Va a estar con buenos como tu bebé Yo prefiero estar solas, solas, solas Y ahora hago lo que quieras Y ahora hago lo que quieras Y ahora hago lo que quieras Ya no me usas más Pero yo no me usas más Pero yo no soy así Que pa' ti ahora soy prohibida Que tarde te vas a dar cuenta Para dar cuenta Para dar cuenta Para dar cuenta Y ahora hago lo que quieras